Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que hoy les voy a traer una partida que estuvimos jugando con Rampage y Pigot el otro día Estuvimos buscando el récord digamos en tríos de hacer muchísimas kills En esta partida hicimos 55, que en esta Rampage murió al principio creo Pero quédense tranquilos que para mañana voy a subir una de casi 50 kills también con ellos dos Pero que Rampage llegó al final y hizo una banda de kills Así que nada, si quieren verla ya saben dejen un like Si les gusta esta partida que hicimos el récord latino 55 kills en trío es una banda Dejen un like también y decirles que en estos días vamos a estar los tres también Bueno vamos a intentar seguir buscando ese récord ok Así que me pueden seguir en mi Facebook que voy a estar en directo ahí streameándolo Nada amigos, espero que les guste, síganme en mi Instagram Que ahí es donde subo siempre cuando estoy en directo y demás Y si usan código COTV en la tienda se agradece una banda amigos Les dejo los canales de ellos dos en la descripción también por si se quieren pasar Y nada, espero que disfruten Denle like y nos vemos gente, chau No es arma buena Me ponen M4 se bien creo Se están matando a todos Se están matando a todos Me morí, me morí, me morí Amigo, yo 12 No, yo 7, loco, dale La cae, men, quise Quise picotear a uno Mucha gente acá, hermano What the fuck Fuck Remake, remake Remake hacemos de una Lo que quieras Amigo, man Es que es increíble, boludo, la cantidad de gente que hay acá Amigo, mirá esto Rampage Mirá esto Oh my god Pero te estás formeando el reboot, man Mirá, mirá, mirá esto Man, más gente atrás mío, boludo No, remátalo, remátalo al de atrás Y déjalo que lo rodea Uy, no, 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 no Acá van de vivir Man, tenemos 20 Man, tenemos 20 ya, pigo De esto es una locura, boludo, dale No, hay que seguirla, man Ya, ya, sigan, sigan, sigan Ya, ya, sigan, sigan Ya luché a la squad Traejar acá Todas esas personas son de fatal Sí, sí, sí Oh my god No hay nada para cosas Esto Yo ya tengo 14 kills, ¿vo? Tengo 11, tengo 11 Voy a llevar esto No puedo llevar las lives En mi lado acá Oh my god Oh my god Un launch para acá Todo el rollo Estamos en la grieta Tengo más gente acá, boludo Voy a ver si hay por flash Me cae otra, otro trío Oh my god Sigue, 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 sigue Sigue, sigue Me estoy buscando Carajo No hay nadie aquí Son puros botes Increíble esto Otro trío más de atrás, boludo No, no, morí ¿Qué me estás contando, loco? No puedo creerlo, man No puedo creer lo que me acaba de... Encima lo mato, mirá, murió Pivot, vos podés venir, no Concha acaba de suicidar Concha acaba de suicidar No tiene nada para rushear Podés venir rápido Sí, 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 sí Se suicidó Se tiró, se tiró ¿Llegás? ¿Qué pasó, Colt? Espérate, espérate, espérate Colt, ¿qué pasó? Amigos, rompieron la pared de mierda esa, loco Por querer rushear No Ay, fuck Mirá la partida Que nos acabamos de perder, boludo Ciego, 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 ciego Sí llegás, boludo Acá, acá Y rusheá de una arriba, eh Al sureste De una Debe haber dos tríos Tú también rusheás Y tienes todo el escudo Está acá adentro, eh ¿Dónde se fue? What the fuck? What the fuck? Ok Me confundí Peté, clans Me voy, me voy, me voy Tengo más gente acá atrás Wanda a otro lado Sí, sí, yo me fui A no ser que me pegue un nipazo en el aire Como ese, por ejemplo Y después me quedé quieto, por ejemplo Ahí había alguien Bien, carajo ¿Cómo tienes 20 kills, Scott? What the fuck? Oh, lo va a revivir, lo va a revivir No, no tenía recargado Acaban de revivir aquí No, yo estoy Ya Ok, veo otro muerto acá también Van 37 Quedan 16 Tienen para ser 53 Dale, 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 loco Mataba ¿Pero dónde está? 9 existen por loot, like Puede ser omy Bro, no, me voy a ver Oh, my God Oh, my God Oh, my God I couldn't đi Creo que Si, si, si Los mato, creo Si, yo también estoy acá, boludo ¿Quién está ahí? No hay nadie No, no, si están ¿Eh? ¡Otra gente, otra gente! ¡Oh, no! ¿Quién fue? ¡Alta paja, Grigote! ¡No! ¡No! ¿Qué hablas? ¡Bajaron! ¡Están ahí abajo! ¡No! ¿Qué hice, boludo? Van 41, van 41 ¡Ragyan, ragyan! ¡Quedan 9! ¿Tienes launch para de ahí? ¡Quedan 10, quedan 10! ¡Pueden hacer 51! ¡No, no, no! ¡Ven, ven! ¡Ven con bouncer, con bouncer! Más gente acá abajo, con patineta Tú mátalo, tú mátalo, tú mátalo Yo me voy, yo me voy Acaban de revivir, creo No, se muere Cod, se muere Cod ¡André! He muerto ya dos veces, que nada! esto va a doler, va a doler no muera, carajo voy, puedo ir ah y esto puede ir otra vez tranqui, tranqui ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo yo estoy bien, yo estoy bien, tranquilo carajo, como se hace esa bolada están ahí? si, si aquí está el otro está acá abajo allá allá va, espera tú mátalo, tú mátalo qué onda bro, todo bien? pibote está que farmé acá la la reboot este va a revivir otra vez vete, vete, vete por acá pibote mira hay gente? no, pero deben haber bien el mapa todo este lado y cote, tú anda acá arriba, tú anda acá arriba cote si oye cote, quédate atento con dusty porque ahí acaba de matar a dos y lo va a revivir si, levantó, mira hay gente no, no creo tío, lo revivieron, lo revivieron mátalo, mátalo, mátalo mataste, ¿no? mátalo, mátalo, mátalo mátalo, mátalo, mátalo mátalo, 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 tres le cae otro equipo con otro equipo conmigo, conmigo, conmigo a oh no tengo nada para pressured con vos No sabe, no sabe, no sabe Van 52 Van 52, lo hicimos Si se fue 60 entonces Si, si se fue Ok No, pero ahora ganas esta y ya llevas a contenders, ¿no? Ya Son los últimos, son los últimos Mata a ese y voy a por los otros, ¿eh? No 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 lo puedo creer Son dos bots, boludo, uno tocadísimo Los matá, los matá Están arriba de Dast ¿Qué carajo? ¿Cómo muero así, boludo? Uy, no Pero son dos bots, pero fuera de joda, ¿eh? Pasa que yo me confié mucho, boludo, cuando vi que era medio mal Mirá, 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 este Las trampas Mirá quién me mata, ¿eh? Ese, ese es el gano a la parte ¡Uh! Ya está ganando ¡Yay! ¿Cuántas kills hiciste, pilot? Veintiséis ¡Buah! Yo veintinueve, amigo Veintinueve kills ¿Vos, Rampi? Yo hice... Ah... Zero ¿Qué hicimos? ¿Cincuenta y tres o cincuenta y cuatro? A ver, suma Cinco, creo Cincuenta y cinco A mí me marca cincuenta y tres arriba Cincuenta y cinco Cincuenta y cinco Cincu ¿Qué carajo? Si, cincuenta y cinco, que veintiséis, veintinueve Cincuenta y cinco